Digan lo que digan, aquí está el Dios de la lucha libre. Y para todos los que no saben a quién soy, yo soy el padre de todos estos pédicos. Ahora sí, andense a México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡3 segundos más! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente, pinche, hijo! ¡Hey! ¡En 24! ¡Aquí te espero, Pablo! Yo, yo voy a ser el campeón. ¡El primero campeón de esta empresa! ¡Yo! ¡Yo! ¡Gracias de estos chingalegas! ¡Suerte para ti, Bradley!